Este humilde servidor estuvo comiendo, probando las delicatessen francesas porque bueno, me toca conocer a las comunidades que hicieron grandes, los inmigrantes que vinieron y que formaron de alguna manera, influenciaron nuestra identidad. Hoy vamos a conocer a los franceses. Mirá. En vivo en Argentina seguimos conociendo las historias de vida de aquellos que vinieron y que hicieron grande nuestro país. Hoy vamos a conocer un poco más de la cultura y de los sabores franceses. Vení, acompáñame. Pascal. Diego, bonjour. Bienvenido en Pétanque. Muchas gracias. Un placer. Yo vengo a aprender un poco acerca de la cultura, la gastronomía francesa. Me dijeron que vos sos de los tipos que más saben de este tema. ¿Es así? Yo vengo de una familia gastronómica, entonces viaje en todo el mundo, de mi padre, todos mis hermanos son chefs, entonces realmente hace 25 años que estoy en la gastronomía, conozco un poquito. Conoce un poquito. Un poquito. Y estamos en una bracería. La bracería es un lugar popular, a donde puede encontrar los riquísimos, los políticos, los artistes, los obreros, los estudiantes. No es restaurante de alta gama, pero es un restaurante de encuentro. Como lugar de encuentro me parece que está bueno. Mira, si hablamos de lugar de encuentro, lugar popular, vamos a tomar un aperitivo típico de la Francia. De pastiz, que es el trago nacional de Francia. Perfecto. Que es un aperitivo de anís. En Francia, todos los franceses tomaron un pastiz antes de comer. ¿Qué cosas encontraste en la Argentina? Bueno, Diego, la Argentina es un país muy rico de todos los productos. Si hablamos de tomate, papas, carne, frutas, verduras, hay todo. Yo vi inmediatamente que la cosa que faltaba estaba el sabor a ver. Como reponer todo este producto, hacer de un tomate con un jugo, hacer una cosa un poquito distinta. Que una carne, por ejemplo, no debe ser solo una carne, bueno, a la parrilla, para decir. Los franceses tienen esta cualidad en la cocina de hacer salsa. De poner un mixto de los ingredientes para... Como ratatouille. ¿Viste la película? Claro. La ratatouille. Simple. Usamos un ingrediente que encontramos que es delicioso en la Argentina. Y ponemos el savoir-faire francés para ponerlo en el plato. Entonces, Diego, ¡santé! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Vamos a hacer un conejo confitado a la mostaza de John. Y acá ya tenemos ingredientes. Tenemos el puré ya preparado. El puré ya preparado. Unos raules, también con el hígado, un poquito de queso, hierbas. Acá tenemos una salsa con mostaza ya adentro, crema, pimienta. Ponemos un poquito de mostaza y una garnison porque en la cocina francés siempre mucha hierba que da el toque de sabor último que realmente hace el plato bien sabor. Y aparte, lo prolijo, ¿no? La delicadeza, eso también es muy francés. Diego, se come con los ojos también. Entonces, la presentación de un plato es muy importante en Francia. Decime si esto no te invita a comerlo. A mí me invitó, me acaban de invitar. Vanessa, gracias. Adelante, por favor. Entonces, vamos a disfrutar un buen vino Malbec argentino. Perfecto. Con un conejo a la mostaza de Dijon. Bon apetit. Muy bien la mostaza, ¿eh? Muy bien la mostaza. ¿Es cierto que dicen que en realidad sos falso francés, que sos suizo? ¿Cómo es esto? Y nosotros somos de la zona francesa de la Suiza. Entonces, culturalmente hablando, además de mi familia, mi corazón, mi idioma, soy francés. Yo soy muy afortunado de vivir en Argentina. Yo creo que trae mi cultura. Siento que también puedo ofrecer algo distinto al país. Y brindamos por eso. Bien, alors vivo Argentina. Merci, santé, un placer. Santé. Música Música Música